¿Qué tal amigos de Glook? Bienvenidos al resumen semanal de Survivor México, antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifica y no te pierdas absolutamente de nada. Solo una semana ha transcurrido y ya se están dividiendo los equipos internamente. Pablo Martí, es quien por el momento lidera a Halcones, no obstante su lugar en el equipo podría ser en riesgo con el surgimiento de otra cabecilla. Warrior el conductor del reality, destacó en el consejo tribal la labor de Bárbara Falcone, participante de la misma escuadra que en justas pasadas, mostró ser componente apto para desempeñar el mismo puesto que su compañero. Bárbara confesó que esperará la ocasión para derrocar a Pablo, pues no le gusta su comportamiento, Pablo ya está en una forma de jefe y no de líder, por estrategia está bien que siga él y en algún momento llegaré yo, porque mujer empoderada. Por otro lado, la cizaña no queda entre integrantes del equipo, también se lanzaron contra Carlos Warrior. Los usuarios en redes sociales han acusado a Carlos de causar conflicto entre los integrantes, todo inició desde la pelea por el fuego, donde Jaguares y Halcones protagonizaron un vibrante duelo. Los protagonistas fueron Daniel de Jaguares y Paco de Halcones, mientras Carlos Warrior narraba causó controversia lo que decía, el conductor les pidió a los finalistas que se mantuvieran con un solo brazo. Paco se soltó unos segundos pero volvió a sostenerse, lo que le dio el triunfo a Daniel y a los Jaguares. De forma inmediata los usuarios acusaron a Warrior de cizañoso. ¿Crees que las intenciones de Warrior sean malas o realmente solo hace su trabajo? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Dos encuentros frontales provocaron la discusión entre Adianes de Halcones y Aranza de Jaguares. Jorge Ortín de Jaguares derribó a Eduardo Barquín de Halcones para luego preguntarle sobre su estado tras la caída. Lo que estaba en juego en la primera competencia era implementos para cocinar, se trataban de aceite y arroz. La estrategia de la tribu verde consistía en replegarse hacia un punto específico de la cancha. Dianes se aferró a mantener dicha posición a pesar de que Aranza de Jaguares intentaba convencerla de dejarle espacio y como ambas rehusaban a moverse o compartir el espacio, comenzaron a empujarse y protagonizaron una discusión. Aranza se expresó así de Adianes. La señora se puso crazy y se creía tan buena que no podía bloquear ni agarrar ninguna, pero bueno pobrecita ojalá el arroz le calme, pues al final de la contienda el equipo de halcones fue el ganador de los suministros. Memo Dorantes ha sido el participante más afectado en lo que va de la actual temporada. En el capítulo 1 de Survivor 2021, el integrante de los halcones se convirtió en el primer participante que sufre una lesión, pues al salir del mar y una vez terminó el reto en cuestión, por un cofre de insumos, el actor mostró su pie ensangrentado. El actor confesó a Carlos Warrior que al salir del mar junto a su equipo, sintió una molestia en la planta del pie derecho y una vez que lo enfocó la cámara, se vio la herida que finalmente requirió atención médica. No obstante, pasó apenas una semana cuando el intérprete volvió a padecer los estragos de la competencia. ¿Crees que Memo Dorantes debe salir de la competencia antes de que se lastime más? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Y finalmente, y aunque muchos spoilers afirmaban que Bella sería la eliminada, no fue así. Luego de la segunda batalla por la inmunidad grupal donde los halcones impusieron a los jaguares, estos últimos tuvieron una variedad de votos hacia distintos miembros de su tribo en el consejo tribal. Sin embargo, la que terminó siendo sentenciada con 6 votos en contra fue Daniela Torres. Es así como una nueva batalla se daría entre Bella de la Vega y Daniela Torres, quienes se enfrentaron en una prueba de resistencia. Para sorpresa de muchos, ganó nuevamente Bella, asegurando por segunda ocasión su permanencia en Survivor México. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Survivors. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!